¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en un nuevo episodio de Clash Royale. ¿Y qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Clash Royale. Hace poco, hace unos días, hace un par de días, salió un artículo súper interesante en un medio digital, ¿vale? De shataka.com. Os dejaré en la descripción el artículo porque me parece brutal, me parece interesantísimo. Es un artículo breve, no es un artículo de 200 hojas, ¿no? De 200 páginas. Es un artículo muy interesante donde repasa un poquito lo que es Clash Royale, tanto sus claves de éxito como lo que es su futuro, ¿no? Y el pasado, el presente y el futuro de este juego, ¿vale? Un juego que dentro de nada va a cumplir un año y que realmente pues ha sido un año trepidante. Y muy, muy, muy interesante para Clash Royale y para Supercell, ¿vale? Entonces, mientras hablamos del artículo, si queréis, lo único que podemos hacer es abrir un gran desafío con este mazo, que es con el que estoy probando ahora y jugando ahora y que me está gustando. Es un mazo de montapuercos de coste alto, de 4.5, ¿vale? Con el trio de mosqueteras y, bueno, con los bárbaros. Y, bueno, pues vamos a echar unas partiditas mientras hablamos de este artículo, este pedazo de artículo, ¿no? Para entender bien lo que es este artículo, pues habría que mirar o parar y reflexionar sobre el éxito de Clash Royale y qué es lo que pasó hace un año para que este juego, pues tenga tanto éxito, ¿no? Clash Royale nace, uy, va, nace hace justo un año y, bueno, pues ya Supercell había tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos éxitos con otros juegos como puede ser Clash of Clans, High Day o Beach, ¿no? Con lo cual realmente Supercell no es nuevo en esto y sabe perfectamente cómo desarrollar unos juegos y hacerlos ganadores, ¿no? Con lo cual realmente, pues oye, no le pilla de nuevas al juego y consigue hacer un juego, pues bastante interesante. Un juego además muy bien estudiado donde recoge, pues, muchísimas cosillas de otros juegos que en la actualidad para PC estaban funcionando muy bien, como puede ser League of Legends, ¿no? En League of Legends, por ejemplo, hay que destruir las construcciones del lado contrario del mapa, ¿no? Con lo cual en Clash of Clans realmente el juego se trata de romper las torres del rival, con lo cual, oh, perdón Con lo cual realmente, pues oye, tiene su similitud. O por ejemplo, Starcraft, ¿no? Por ejemplo, donde hay que atacar diferentes bases o del contrario, en fin, el contrario tiene diferentes cartas. Otro juego, por ejemplo, de Counter Strike de gran éxito donde son partidas, micro partidas de 1 a 6 minutos, con lo cual realmente, pues oye, aquí hay partidas en 3 minutos, 5 minutos se ha hecho una partida, con lo cual se puede jugar muy bien en la parada del autobús, en el metro, en la hora de la comida, en la hora del café, en el baño, en fin Puedes jugar durante el día muchísimas partidas porque no necesitas estar conectado mucho tiempo seguido, ¿vale? Con lo cual realmente, a no ser que quieras un torneo, que lógicamente estás en casa tranquilamente y quieres hacer un torneo, ¿no? Pero no es obligatorio. Y además, tiene una clave de éxito brutal, que es un juego de dispositivo móvil Con lo cual realmente, juegas en el teléfono móvil, en el iPad, en cosas que te llevas a la calle No tienes que jugarlo en un PC, ¿vale? Donde tienes que estar en casa, concentrado, delante de un PC y echarle tiempo, ¿no? Con lo cual realmente, el éxito del juego es brutal desde el mismo momento en el que nace Ahora, cuando nace realmente este juego, solamente hay dos modos de juego O bien, atacas para conseguir cartas y copas, ¿vale? Y ser mejor en el ranking nacional o mundial O bien, atacas y ganas copas para tu clan, para que tu clan sea mejor en el ranking nacional o mundial No había otra cosa hace un año cuando nació este juego Este juego nace además con muy pocas cartas, con 40-45 cartas, no más Con lo cual realmente, fijaros que en solo un año de evolución Hay que hacer una reflexión de que en solo un año de juego Lo que ha crecido este juego Este juego ha pasado de tener 40 a tener 65 cartas Y en los próximos dos meses vemos que se van a desbloquear 4 más Porque ya las tenemos anunciadas Este juego pasa de no tener ningún otro modo de juego A tener torneos de 1000 personas De 400 personas, de 200 personas En fin, por gasto de gemas de la persona que lo abre Este, ahora tenemos el gran desafío, el desafío clásico Los eventos que cada 15 días nos regala Supercell para que los hagamos El de Doble Exil, que dejamos de salir La Copa del Rey, o más, más, más O el Mago Eléctrico Además, cartas que están saliendo cada 2x3 Y que hacen que el juego evolucione Nuevas arenas Es decir, en un año, en un año Hemos pasado de tener un juego pelaete Muy bueno, pero pelaete A tener un juegazo, ¿vale? Y este juegazo, al final, realmente Pues, fijaros que se estima que hay Mientras vamos a echar la segunda Se estima que hay unos ingresos diarios Solo en Estados Unidos Por parte de Supercell De 2 millones de dólares Diarios Por el juego de Clash Royale Y es que es una diferencia, al final El gasto de gemas de este juego es diario Porque al final, pues yo qué sé Por ejemplo Tenemos Que Microofertas, ¿vale? Diarias Miles de jugadores Tienen ofertas diarias Que por 500 gemas O por 10 dólares O por X Gastos de De lo que sea Pues Puedes conseguir Un cofre Supermágico Y ese cofre Supermágico Hace que Mejores Tus cartas ¿No? Entonces, con lo cual Realmente, pues oye Estás teniendo Unas mejoras Por Muy poco dinero ¿No? Unas mejoras importantes Diarias Lo cual hace que Ya os digo que En torno a 2 millones De dólares Diarios Se puede estar ingresando Clash of Clans Solo Solo En Estados Unidos Que es brutal, ¿vale? Fijaros que Hay otros juegos Como pueda ser Clash of Clans O Bomb Beach Donde pueden tener Muchísimos ingresos Pero parte de estos ingresos Vienen dados Única y exclusivamente De los días De actualización Vaya, quería Esperar A ver si Juntaba Y le metía El trío de mosqueteras Alante Pero Me acaba de tirar La bruja Y me ha arruinado La jugada Pero bueno Ahora lo hacemos Más tarde Más temprano Podré montar Mi trío Aquí delante Bueno ¿Qué es lo que hace Supercell Con este dinero? Se lo queda Y ya está No, no Supercell Lógicamente A día de hoy Está reinvirtiendo Mucho Del capital Que está entrando En marketing Se dice Que Clash Royale Y Supercell A día de hoy Está haciendo Una de las campañas De marketing Más agresivas Que se conoce En el mundo De los videojuegos ¿Vale? Y es que Si sois Si estáis acostumbrados A navegar por internet O incluso Visitáis Muy frecuentemente La Apple Store Os van a llegar Muchísimos banners De Clash Royale Y además Hemos visto Anuncios de televisión Para otros países Aquí por ejemplo En España Pues no existe Pero Hemos visto Muchísimos Anuncios De Clash Royale Donde En fin Y además Anuncios brutales Donde hace que Constantemente Estén entrando Nuevos jugadores Si ahí Añadimos Que con las ofertas Diarias Y que es un juego Que realmente Evoluciona súper rápido Porque al final Fijaros que Lleva un año Y hay muchísimos Muchísimos jugadores Que sin hacer un gasto De gemas brutal O incluso nulo Están ya en nivel 11 Y en nivel competitivo Donde pueden jugar Con unas cartas Muy 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 Niveladas Con el resto En torneos O en desafíos ¿No? Y eso solo en un año Cuando hay en otros juegos A lo mejor Llegar a A un nivel Bueno De cartas O de tropas Pues puede Suponer Muchísimo más tiempo ¿No? Por ejemplo Si lo comparamos Feamente con Clash of Clans En un año No haces una base Competitiva Tardas mucho más tiempo A no ser que metas Que más ¿No? Y es de ahí A lo mejor Uno de los éxitos De Clash Royale Que evoluciona rápido Y evolucionas Muy 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 bien Bueno pues Durante Hemos hablado Del pasado Hemos hablado Del presente ¿Vale? Y hemos Y vamos a hablar Un poquito Del futuro ¿Por qué del futuro? Pues porque Realmente le preguntaban A Ika Pananem ¿Vale? Que Pananem Pananem Que es el presidente De Supercell Que cuál es el futuro De Clash Royale Y en el artículo Pues Ika Pananem Decía que Lo que él no quería Era que se quedara En un modelo Como otros Juegos de PC ¿Vale? Que quería Desarrollar Mucho más Que además tenían O tienen Tienen muchas vías De crecimiento Y que ellos Tienen que Están intentando Adivinar una solución Ideal Para ir mucho más allá ¿Vale? Y el mucho más allá Se trata de Hacer el juego Un juego Sport ¿Vale? Que es un juego Sport Sport Es un sistema De juego Competitivo Donde se estaba Dando mucho Para juegos de PC ¿Vale? Como Legend O muchos Muchos Juegos ¿Vale? Donde Existen equipos Ya semiprofesionales O profesionales Y existen empresas Que contratan A jugadores Para que entrenen A diario Para que consigan ganar Estos torneos Estos torneos Remunerados ¿Vale? Para así lucrarse ¿Vale? Entonces Vale Bueno Esto no es nuevo Entonces esto ya existe Sí, sí Ya existe Pero ojo Ya existe para PC No para dispositivos móviles Estamos hablando De hacer Un eSport Para dispositivos móviles Eso no existe Eso es nuevo Eso lo hace Clash Royale O lo pretende hacer O lo está haciendo Ya Clash Royale Porque además Lo que estamos viendo Es la punta de Iceberg Es decir Esto ya lo estamos viendo Vamos a jugar Otra partida más Ya lo estamos viendo Porque Quien más y quien menos Seguro que habéis visto Muchísimos Muchísimos Competiciones De andar por casa Como puede ser La Liga de Dragón O la Liga Chispita Ahora se está organizando Una selección De O como un mundial Por selecciones Por países ¿No? Y bueno Pues eso que Pensé que se había Pidido al juego Eso que se está Empezando a ver Ahora Pues Pues lógicamente Es lo que Es lo que Es la punta El iceberg De Sport ¿Por qué? Pues porque Hasta ahora mismo Lo que se está haciendo Es de andar por casa Son torneos No remunerados O amistosos Donde quedamos Para pegarnos Y ya está De lo que se trata Es Ya ha habido algún 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 Esperad Que este Quiere ponerme En aprietos Y no No quiero A ver Ya ha habido Alguna competición Además Supercell Las hace muy bien ¿Vale? Donde el ganador Se lleva X dinero 20.000 dólares ¿No? Por ejemplo ¿No? Como la copa del rey Eso ya existe Es decir Supercell Ha organizado ya Este tipo de eventos ¿Vale? Donde El beneficio Es muy grande Para el ganador Para el ganador O para la empresa Que patrocina O que Lleva A este A este jugador Y es que al final Hay ya empresas Chinas Sobre todo ¿Vale? Que pagan Al mes A X jugadores Por entrenar ¿Vale? Y para que luego Se presenten Y los presentan Luego a competiciones De este estilo A torneos De este estilo Donde el El beneficio O lo que se gana No es para el jugador Sino para la empresa Que para eso lo tiene Fichado ¿No? Bueno pues Eso es un sport ¿Vale? O luego también Hay sport Es decir Tú te puedes presentar A nivel individual Tú tienes tu trabajo Nadie te financia Y lo que ganes Es para ti Pero hay una competición Donde hay dinero Por detrás Y donde hay unos beneficios A nivel de publicidad Para la empresa O para jugador O para O para el juego Bastantes importantes Y donde Incluso Hay sport Donde Hay apuestas Por el ganador Con lo cual realmente Estamos hablando De un deporte De videojuegos ¿Vale? Pero de un deporte O de algo reglado O algo realmente Que da beneficio A muchas partes A los ganadores A las empresas Al propietario Y más ¿No? La plataforma La plataforma además Existe Está Twitch Y Youtube Donde además Se retransmiten Pues miles Y miles De estas competiciones Al final Clash Royale Es un juego Que a los Youtubers Interesa Y a Supercell además Tiene un grupo De colaboradores De Youtubers Colaboradores Que le interesa También El 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 Hacer ¿No? El 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 Se quedó pillado Estaba mirando A ver Que no tenía Nada para defender A A Estos Bárbaros Y bueno Pues nada Vamos a ver Este se está poniendo pesadite Vamos a ver Porque espérate Que todavía Nos pega un susto Este hoy A ver Bueno pues decía Que lógicamente Es un artículo Que a día de hoy Interesa Para Para Youtube ¿Vale? Los Youtubers Le están dando Le estamos dando Muchísima cobertura Porque realmente Nos interesa Hay miles Y miles De jugadores Con lo cual Realmente Pues oye Hay unos ingresos Brutales En Youtube Para los vídeos De Clash Royale Con lo cual A día de hoy Interesa Y mucho Y lógicamente Se empiezan a retransmitir Ya este tipo De De competiciones Ya sean De andar por casa Como os he dicho O ya sea De 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 Regladas Por parte De Supercell Que lleva A sus A sus Youtubers Para que las retransmitan Con lo cual Fenomenal Entonces Ese es el futuro Pues puede ser Y lógicamente Ya estamos viendo En lo que decía Ya estamos viendo La punta del iceberg Yo creo Lógicamente Que en un futuro Se verá Muchísimo más De lo que se está viendo En competiciones O en torneos Porque ahora mismo Porque ahora mismo Ya os digo Que solamente Estamos viendo Pues Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito Vamos a hacer la vuelta Gracias Venga anda Hacer algo ahí Que no tengo Elixir Estamos viendo Muy 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 poquito Pero que lo que estamos viendo Pues se está convirtiendo En Grandes ganancias Para Supercell De nuevos jugadores Esos nuevos jugadores Hace que Vengan Más Ingresos Más jugadores Más marketing Más marketing Más ingresos Más Es una bola Es una bola de nieve Que se está formando Y oye Pues que Hace que este juego Sea muy interesante Secretos Lo que hablamos El dispositivo móvil Que Eso no existía Hace tres días La he liado parda Yo solito En esta partida Quedan 30 segundos A ver si la podemos Arreglar Porque Yo solito La tenía ganada Me he liado aquí Hablando 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 Y he perdido La partida Haciendo el bobo Que partida Más mal jugada Y más tirada A la basura Así que vamos a ver Si podemos Ganarla Con este trío Y si no Pues nada Nada Además lo he tirado Muy pronto Y me enchufan Bueno Que se va a hacer Hemos perdido Derrota Para acabar Este artículo Así que Fenomenal No siempre se puede ganar Y aparte Si uno está a lo suyo Pues se juega fatal Bueno Que os decía Que estamos viendo El futuro De Clash Royale Seguramente vaya A los Esport Ya Supercell Trabaja en ello Ya estamos viendo Torneos Pagados Por Supercell Y con premios Como París Nueva York O Finlandia Donde el ganador Se puede llevar Hasta 20.000 dólares Todos esos Más los que Se hacen a nivel Amistoso En China Se calcula Que en un mes Hay Se llega a ver Hasta 100 competiciones De Clash Royale Amistosas Y pagadas Ya existen equipos Y lo sabemos O empresas Que pagan A jugadores Sobre todo Chinos En China Por lo menos Para que entrenen A diario Y luego ganen Estos torneos Y el desembolso Y la publicidad Para ellos Con lo cual Realmente Pues oye Ese es el futuro De un futuro De juego Móvil A mi me parece Un artículo Brutal Un artículo Sensacional Un artículo Muy bien tirado Donde refleja Muy bien Cuál es el futuro El presente Y el pasado Y de donde viene Clash Royale Y que os dejaré En la descripción Para que lo tengáis Para que lo veáis Para que me comentéis Y para que le deis Al like Si os ha gustado Compartáis el artículo Por lo menos Para que todo el mundo Lo vea Y sin más Pues me voy a despedir Si eres nuevo suscriptor Y te ha gustado El artículo El canal Puedes ver otros vídeos Activar la campanita Y darle al like Y sin más Me despido Adiós Adiositos Este es tu canal YouTube Partida de Cash of Clans Estrategias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis